Reporte número 16 de los Skibby The Toilet Memes, todos los créditos a su creador The Fuck Boom La batalla continúa en las afueras de la ciudad, donde podemos observar que el TV Man Titan derrota a los Skibby The Toilets que aún no tienen protección Sin embargo y muy agresivamente se le acerca un Skibby The Toilet evolucionado con lentes y extremidades El TV Man Titan rompe sus lentes con un buen puñetazo y acto seguido derrota muy fácilmente al Skibby The Toilet Pero en el acto recibió un misil del Skibby The Toilet Lanzacohetes, con un casco y lentes preparado para derrotar al Titán Sin embargo no contábamos con que los Speakerman iban a unir fuerzas para mejorar al TV Man Titan y con eso derrotar a los Toilets Y en eso podemos apreciar a lo lejos a un viejo conocido, el Speakerman Titan infectado Quien se prepara para una de las batallas más importantes de la historia El siguiente episodio definitivamente será uno de los mejores de la serie Si te gustó el video no olvides seguirme en mis redes sociales Si te gustó el video no olvides seguirme en mis redes sociales